¡Bienvenido guerreros! Soy la Guerrera Marina y he estado esperando todos estos días para verlos de nuevo. Por ahí me contaron que han estado aprendiendo de la poderosa cruz. Este es un tema que me apasiona muchísimo y disfruto compartirlo con todos. ¿Alguna vez han visto una película romántica? Como por ejemplo la película de Cinderella. Me encanta, a mí me encanta. Cuando el príncipe por fin encuentra a Cinderella y le pone su zapatilla y se da cuenta que ella es quien buscaba y luego le pide casarse con él. Se me hace tan romántico. Bueno, quizás no a todos les gusten las películas románticas, pero a todos nos gusta sentirnos amados y especiales. El acto de Jesús en la cruz me hace sentir muy amada y muy especial. Es el acto de amor más hermoso que jamás haya existido. Dios envió a su Hijo para morir en una cruz por nuestros pecados y Jesús aceptó la misión. Todo fue por amor. Esto es mejor que cualquier historia ficticia que pueda escribir Hollywood. Hoy vamos a seguir entonces aprendiendo de la cruz como espada, pero antes de eso, ¿qué tal si hacemos un juego? ¡Vamos a jugar! Juego. Yo quiero jugar. Guerrera Marina, escúchame muy bien. Tú no vales nada. No tienes propósito. Tienes derecho a decidir quién eres porque no le perteneces a nadie. ¡Oh, no! Llegó el enemigo a atacarme. Está atacando mi identidad. Dice que no valgo nada. Que no tengo propósito. Pero yo sí sé quién soy. Conozco mi verdadera identidad. Soy una guerrera H2O. Soy hija del Dios Poderoso, llena del Espíritu Santo y equipada para vencer las batallas espirituales. Niños y niñas, cuando el enemigo quiera venir contra ustedes y hacerlos sentir que no valen nada, que no tienen propósito o una verdadera identidad, recuerden siempre que el poder de Dios vive dentro de ustedes y respondan con la verdad. Lo que escrito está en el nombre de Jesús, rechazamos toda mentira sobre mi identidad y lo reemplazamos con la verdad de Dios. Sacamos de raíz de nuestro corazón toda confusión de nuestra identidad. Somos creación de Dios. Él nos formó de manera perfecta y maravillosamente. Estoy feliz con el diseño original. La Biblia dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y lo hizo de manera perfecta y maravillosa. Lo declaro. Escrito está. Si ven cómo salió llorando y cómo salió huyendo. Enemigo, no te metas con nosotros. Guerreros, ya saben, tenemos que estar siempre preparados para derrotar al enemigo con nuestra espada, la Biblia. Él va a querer interrumpirnos durante todo el día. Por eso es importante abrazar la palabra y tenerla siempre en nuestra boca. Así podremos declarar la verdad contra el enemigo y no podrá hacer nada más que huir. Tengo que ir a contarle a Coralina de nuestra victoria el día de hoy. Mientras voy a buscarla, lo dejo en las manos de nuestro super guerrero Aqualui para continuar con nuestro estudio de la cruz como espada. Prepárense para usar nuestro super poder tridimensional P3. Guerreros H2O, bienvenidos. Estoy súper emocionado porque estamos aprendiendo acerca de cómo debemos ver la cruz. Y la cruz la debemos ver como una espada. Como la obra de Dios que atravesó los cielos, llegó hasta la tierra y venció a la muerte. Estoy muy emocionado porque Cristo nos preparó el camino para que nosotros viviéramos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Esa fue parte de su oración por sus discípulos. Vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Además, quiero compartirles algo que está en nuestra Acua Biblia, en Colosenses 3.3. Y dice de la siguiente manera. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Me gusta mucho esta palabra que dice nuestra verdadera vida está escondida en Dios. Me hace pensar también en el Salmo 91 que dice El que habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Estamos resguardados, estamos escondidos en Él. Así que hoy quiero compartirte tres significados más de lo que la cruz hace en nuestra vida. Cuando Cristo vino aquí, Él hizo muchísimo. Es difícil poder describir la cruz en una sola palabra. Pero hoy quiero decirte tres propósitos que logró Cristo a través de la cruz. Número uno, a través de la cruz, nosotros, Cristo nos vistió de una nueva vestidura. La vestidura que estaba llena de pecado. La vestidura que tenía manchas, que quizás estaba rota. Fue transformada. Y recuerden la palabra que aprendimos en el episodio anterior. Fuimos redimidos, quiere decir que fue restaurada. Se nos quitó esa vestidura de pecado. Y Él nos vistió de una vestidura blanca, de una vestidura limpia. A través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Un segundo regalo que la cruz nos trajo fue la transformación. Él nos transformó. La Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos a Cristo, somos unas nuevas personas. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. La obra de Dios empieza a suceder en nosotros. Y es cuando somos transformados. Cuando nosotros permitimos que Cristo, desde nuestro interior, empiece a transformarnos. ¿Cómo sucede eso? Cuando nosotros estudiamos la Biblia. Cuando nosotros nos sumergimos en la oración, nos sumergimos en la palabra, nos sumergimos en la adoración. Algo interno empieza a pasar. Y poquito a poquito empezamos a cambiar para parecernos más a Jesús. Y esa es la transformación. No es que se van a cambiar mi color de ojos o cabello o algo físico. La transformación es desde adentro hacia afuera. Es una transformación en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Nuestros principios y nuestros valores son transformados a los principios y valores de la palabra. Y hay un último impacto, una última lección, una última bendición que la cruz nos da. De la cual quiero hablarte hoy. Y es que a través de la cruz, Jesús nos llenó. Escucha con atención. Recuerda lo que hablamos. A través de la cruz, Dios intervino desde el cielo hasta la tierra. Y al morir su hijo, escucha, porque cuando Jesús murió, parece que tal vez el enemigo y todas las tinieblas estaban en fiesta, celebrando. Porque pensaron que la cruz derrotó a Jesús. Pero no fue así. Fue a través de la cruz que el Padre usó la cruz para destruir a la muerte. Para destruir el acta de decretos, la condena que teníamos en contra de nosotros. Así que la Biblia dice que, escucha lo que dice Romanos 8.11, dice de la siguiente manera. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Pausa por un momento, respira profundo, mantén el aire. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, llena tu corazón. A través de la cruz y a través de la hora redentora de Cristo, el Padre envía a su Espíritu Santo y nos hace habitación. Somos templos del Espíritu Santo. Así que cuando tú veas la cruz, tú necesitas reconocer y recordar que además de que a través de la cruz recibimos el amor, la gracia, el perdón, la redención, la liberación. En la cruz nosotros somos vestidos con un nuevo abrigo, un nuevo vestido lleno de la gracia de Dios. Somos transformados para ser como Cristo y somos llenos de su Espíritu Santo. Así que recuerda, a través de la cruz, el Espíritu Santo viene y nos llena y es cuando nosotros logramos ser uno con Cristo. Así que mis queridos guerreros, H2O, esta es la aventura hasta este momento. Nos vemos la próxima oportunidad. Acualui, cambio y fuera. Hola guerreros, en este segmento de principio vamos a memorizarnos un principio bíblico que todo guerrero bíblico debe saber. Hoy aprenderemos el principio de ser uno en él. Abramos nuestra Acuabiblia y leamos Juan 17, versículos 20 al 23. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Juan 17, versículos 20 al 23. No seremos uno con Dios y con Cristo hasta que logremos que la voluntad e intereses de Dios sean nuestro mayor deseo. ¿Eso piensan que puede ser fácil o difícil? ¿Qué piensan? Difícil si solo quieres hacer las cosas a tu manera y si todo gira alrededor de ti. Fácil si quieres hacer la voluntad de Dios y es Él que está en el centro de tu vida. ¿Sabías que Jesús decidió el camino de la obediencia a su Padre y decidió el camino del servicio? En todo, 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 todo. Él quería ser uno con su Padre. Para nada estaba interesado en brillar él solo. Al llegar al final de su ministerio terrenal y saber que su hora había llegado, Jesús reunió a sus discípulos en un aposento alto en Jerusalén. Después de la cena y de haberles lavado los pies y haberles enseñado, Jesús ofreció una oración a favor de sus discípulos y de todos los que creeríamos en Él. Suplicó al Padre diciendo, ¡Que sean uno! Imagínate, Jesús a través de la cruz nos ha invitado a ser parte de esa unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús oró por ti y por mí, pidiendo al Padre que podamos ser uno con Él. Pero piensa por un momento, ¿cómo puede suceder esto? Aquí verás tres maneras para caminar bajo el principio de ser uno. ¿Listos? Número uno, orando. Solo a través de la oración nos rendimos a la voluntad de Dios y abrazamos el verdadero significado de la cruz de morir para vivir. A través de la cruz se rompió el muro de separación que había entre Dios y nosotros. Jesús nos hizo miembros de un solo pueblo santo para que todos fuéramos uno por medio de su Espíritu Santo, así como el Padre es uno con el Hijo. Cada día, tú y yo podemos orar pidiendo por la unidad entre nosotros como miembros de la iglesia. Y podemos orar por la unidad entre la iglesia y Dios. ¿Les parece? Ok, vamos con el número dos. Leyendo la palabra. Solo a través de leer continuamente la palabra seremos transformados a la imagen de Jesús, porque la palabra tiene poder transformador. La palabra nos da entendimiento y sabiduría para entender el corazón de Dios y caminar en unidad con Él. Nuestra Acuabiblia dice en Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28 La palabra es la voz de Dios, así que leerla nos pone en unidad con el deseo del corazón del Padre. Solo vivir sometidos a su Espíritu nos pone en la posición correcta para que caminemos realmente guiados por Él. Gálatas 5.22-26 dice, Ya que vivimos por el Espíritu, seguimos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Gálatas 5.22-26 Recuerda siempre este principio y compártelo con todos tus amigos, con todos los demás. El principio de ser uno en Él. Así es, recordemos el principio de ser uno. La última parte de nuestro superpoder tridimensional, P3, que es mi parte favorita, es práctica. Accionaremos durante la semana poniendo en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Esta semana vamos a tener una práctica para completar en familia. Con tu familia, abran la Acua Biblia en Juan 17, donde encontramos la oración de Jesús. Vamos a dividirlo en cinco secciones para que podamos tener turnos para leerlo y poder explicarlo. Les voy a explicar cómo van a dividir los versículos en cinco secciones. La sección número uno serán los versículos del uno al cinco. La sección número dos serán los versículos del seis al diez. La sección tres serán los versículos del once al quince. La sección número cuatro serán los versículos del dieciséis al veinte. Y finalmente, la sección número cinco serán los versículos del veintiuno al veintiséis. Después de que hayas preparado tu cartulina con las cinco secciones, elige a un miembro de la familia que escribe en la cartulina lo que aprendan de cada sección. Practiquemos en este primer turno. Yo leeré los primeros cinco versículos, o sea, la sección uno. Y luego hablaremos para anotar en la cartulina lo más importante de esa sección. ¿Listos? Ok. La sección número uno es del versículo del uno al cinco. Y dice así. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Después de que lean el versículo de la sección, tomen un tiempo para hablar sobre las cosas que les enseñan estos versículos para escribirlos sobre la cartulina. Escribe todo lo que aprendiste de esta porción del capítulo. Por ejemplo, aquí. Yo lo hice para la sección número uno, que es del versículo uno al cinco. Después de leerlo, yo escribí estas cosas que aprendí de estos versículos. Son cuatro. Número uno, Jesús reconoció el tiempo en el que estaba y la misión que tenía. Y punto número dos, el corazón de Jesús era darle gloria a su Padre. También aprendí que la obediencia da gloria a Dios. Y por último, solo la fe en el Dios verdadero nos dará la vida eterna a través de Jesús. Así irán completando cada sección hasta llenar tu cartulina. Tomen tiempo en casa para hacer esta práctica con su familia para que juntos aprendan más de las profundidades de la palabra. No olviden, la sección número uno serán los versículos de uno al cinco. La sección número dos serán los versículos del seis al diez. La sección número tres serán los versículos del once al quince. La sección cuatro serán los versículos del dieciséis al veinte. Y finalmente, la sección cinco serán los versículos del veintiuno al veinticéis. Completa estas prácticas esta semana y nos vemos en el próximo episodio. Ejército de guerreros, hemos tenido un día lleno de mucha acción. Sin duda tenemos la victoria en Dios. La clave es sumergirnos en la ola de su palabra y llevarla en nuestros corazones. Así estaremos preparados para declarar lo que está escrito cuando venga a tentarnos el enemigo. Recuerden que somos uno con Dios y es gracias a Jesús y la cruz que tenemos la victoria. ¿Qué tal si antes de despedirnos nos sumergimos en la ola de la oración juntos? Vamos a declarar quiénes somos y agradecer a Dios por la cruz. Te invito entonces a que cierres tus ojitos, pongas tus manos sobre tu corazón y repite después de mí. Invencible Dios. Tengo victoria en ti. Vivo agradecido por tu infinito amor que nunca cambia. En ti encuentro mi verdadera identidad. Soy tu hijo escogido y perdonado, capacitado para cumplir la misión que me has dado. Quiero que otros puedan ver tu espíritu en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Guerreros victoriosos, los estaré esperando aquí en NCB Online la próxima semana a la misma hora y no olviden invitar a un amigo para conectarse con ustedes. Recuerden completar las divertidas y poderosas prácticas que nos dejó la guerrera Ceci Coral con su familia. Por último, no olviden que es en Dios en quien tienen la victoria y han sido llamados para ser los guerreros de luz que este mundo necesita en este tiempo. Créanlo y declárenlo. ¡Nos vemos pronto chicos! ¡Guerreros H2O fuera! ¡Guerreros H2O fuera!